... Yo soy Xavi, soy militante de la CUP. Hay alrededor de 200-300 personas en según qué escuelas. La gente se queda a dormir allí, unas 20, 30, 40, hay sitios que 50 personas con niños, incluso con niños. Y bueno, se han hecho durante todo el día fiestas, juegos para los niños. Los padres han hecho actividades para que los niños se sintieran a gusto. Ante la represión del Estado, nosotros lo que queremos es demostrar al mundo que somos pacíficos y que hemos venido a hacer realmente lo que queremos hacer, una fiesta de la democracia, nada más y nada menos. Con las fuerzas de seguridad, intentando meter miedo, intentando imponer su fuerza, pero se van a encontrar delante un pueblo alegre, combativo y que va a estar unido siempre por la democracia y por el derecho a decidir. Todo el mundo está diciendo que esto viene de nacionalismo, de... Yo soy independentista. Esto ya no es un proyecto de derechas o de izquierdas, es la voluntad de un pueblo. O sea, la CUP somos un movimiento asambleario, un movimiento socialista, feminista y que vamos a intentar llevar a cabo. Es muy transversal y creemos que cabe todo el mundo. ¡Gracias! 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 Si no hi ha prou sobres, podeu agafar la botlleta, escollir el que vulgueu, plegar-la i cap a dins. D'acord? Per altra banda, hi ha botlletes a priori de sobres. Si voleu votar la que porteu de casa, si en porteu, a la mesa es mirarà que sigui de la mida correcta i serà vàlida. Però si no, no patiu, què hi ha? D'acord? ¡Gracias! Votarem! ¡Lotaremos! 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 la gente tranquila, la gente catalana, solo porque queremos votar. Es importante que la gente británica sepa eso. Yo estaba defendiendo la gente grande con los brazos abiertos porque han pagat a nens, han pagat a gente gran y me han agafado. Me han tirado escales abajo, me han tirado cossos, me han trencado los dedos de la mano expresamente, uno por uno. Al medio de las escales, con la ropa aquecada, me han tocado las tetas y rellen. Esto es mucha maldad, mucha maldad, mucha maldad, mucha. En otras escuelas, las policías españolas van a la estación de la estación de las escuelas y la retirar de las escuelas. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! Gracias. 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 We're over here because we believe in democracy and the right to vote, and we're here as international observers to ensure that democracy is taking place. We support the right of the Catalonian people to vote, their desire to vote, and that's why we're here and we are appalled with the treatment remitted out by the Spanish police. I think the problem we have is that the EU and the government of the EU have until now nothing to say. Som bona gent, som bona gent. Som bona gent, som bona gent, som bona gent. Què us demanem, què proposem? Qui vulgui oferir resistència pacífica, el que farem serà ficar-nos a la porta verda per la part exterior de peu. Quan vinguin. Quan vinguin. Quan vinguin, ara seguirem fent quatos tranquil·lament. Però quan us avisem. Quan us avisem. Si no patiu. Qui no vulgui ficar-se al mig, que és una decisió perfecta també, us demanem que us aparteu i deixeu passar perquè si veieu una mica les xarxes veureu que no hi ha miraments i que entraran si o si s'hi volen. I una vegada aquí, deixeu passar les urnes i el que sí que us demanem, si us plau, perquè avui potser al final el que no aconseguiríem és un recompte de vots, però sí que finalment el món vegi què passa aquí. El que sí que us demanem és que teníeu càmeres i mòbils i que no quedi res sense gravar. Que vulgui fer resistència passiva i pensem que és millor situar-se la major part de gent que ha fet aquesta part d'aquí perquè suposo que si vinguin d'allà saltaran o fotran les Gurtarem! Gurtarem! Beturanez! ¡Mamá, solta't, solta't, mamá! ¡Mamá, solta, 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 mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!